El Señor y el mundo, el mundo de la vida, el mundo de la vida, cantando, cantando, yo pide, por la tierra de la herida. Cantando, cantando, yo pide, por la tierra de la herida. Se rompe para derrubar y cuatro rayas confonden el pasillo y la cabaña es una lora de pueblo con el libre y la herida. Y cuatro rayas confonden el jardín y la cabaña es una lora de pueblo con el libre y la herida. Y cuatro, el perro andaliego es un encerrado la conpaña a vida de la herida. Orica de cuna paisa con la piel de mis abuelos y de todo de la patria una lora de colores y un cerrado de falda y ya por sus ojos un maner abrazo de agua. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días